Y en el próximo capítulo de la cocina de mi abuela Fito y la profe Marta nos enseñarán a preparar la típica mantecada a base de maíz. Esto como un homenaje a los municipios aledaños del Santurban. ¡Mantecada! De los sabores de mi tierra, del aroma de la leña, del sazón de la candela, Dios bendiga la cocina, la cocina de mi abuela. Una delicia total.